conéctate tv conectando tu vida en la tarde de hoy hablamos con el teniente walberto cruz avilés para que nos explicara sobre el plan de trabajo que estarán llevando a cabo ahora que se avecina la semana santa que como todos saben en nuestra zona oeste es visitada por cientos y cientos de turistas que vienen a disfrutar de nuestras playas se nos aproxima la semana santa durante los próximos días ya nuestras estrategias y planes de trabajo están redactados y están delineados los efectos de superar las expectativas de este pasado fin de semana hemos estado observando una tendencia durante los últimos fines de semana del pasado mes de febrero y a principios de marzo donde hemos visto un aumento sustancial en la cantidad de vehículos de motor que están transitando por las carreteras nuestras del área oeste lo que nos indica precisamente en dirección a estas carreteras que dan acceso a las playas que durante la semana santa y lo que viene de este próximo verano vamos a tener un auge y un movimiento de vehículos en esta área increíble por consiguiente ya nos encontramos durante este fin de semana próximo al 100 por ciento de nuestros recursos nuestro personal no va a estar disfrutando licencias algunas excepto sus dos días libres verdad como le corresponden por ley y vamos a tener todo el personal en turnos de 12 horas dos turnos de cuatro de la mañana a cuatro de la tarde y de cuatro de la tarde a cuatro de la madrugada a los efectos de poder tener el máximo potencial de recursos humanos disponibles dado las circunstancias enfocados principalmente como bien te mencioné en estas carreteras que te he dicho que dan acceso a las áreas costeras del país y al municipio de rincón y a pesar de que el municipio de rincón no comprende o ser parte del área oeste del área de mayagüez más sin embargo las carreteras principales que dan acceso a ese municipio son la 402 y la 115 del municipio de añasco que si es parte de la jurisdicción nuestra dada la circunstancia vamos a estar bien pendiente verá y vigilante y nuestra campaña va a ser de cero tolerancia a los conductores ebrios conductores bajo efectos de sustancias controladas personas regateando y toda aquella infracción de alto riesgo que provoque choques no vamos a ser tolerante en ese sentido te puedo adelantar también que nuestros recursos también están enfocados en la cuestión aquella de la incidencia criminal no es un secreto a voces que durante los primeros días de este año ha habido un auge un aumento en aquellos delitos de carácter violento como lo son los asesinatos las agresiones agravadas tentativas de asesinato ley de armas y demás hemos visto un sinnúmero de casos donde hemos tenido que intervenir y dada la circunstancia nuestro recurso en unión al personal del área de mayagüez y en coordinación con el plan integrado verdad que dirige nuestro comisionado el señor antonio lópez pues van a estar bien pendientes también a estas áreas de alta incidencia criminal como es como son aquellas carreteras que dan acceso a estos lugares ya identificados previamente donde han surgido los últimos casos de asesinatos y las agresiones agravadas principalmente en el municipio de mayagüez y de cabo rojo vamos a estar bien vigilantes en esas áreas y vamos a estar pendientes de aquellos infractores de la ley de tránsito la isla se ha visto afectada por los casos de choques fatales en las últimas semanas de hecho nos encontramos al día de hoy en comparación al pasado año en dos fatalidades más a nivel isla la mayor cantidad de estas fatalidades son de personas conduciendo motocicletas y nos hemos encontrado con un sinnúmero de intervenciones de personas que apenas compraron una motocicleta y están aprendiendo a conducir las mismas esto tal vez como consecuencia de todas esas ayudas federales que le han llegado los ciudadanos en puerto rico la el dinero que ha recibido de parte del púa vela por la cuestión del desempleo y demás y estas personas principalmente su mayoría jóvenes lo están invirtiendo en este tipo de motocicletas en su gran mayoría motocicletas que no son registrables en puerto rico por el departamento de transportación obras públicas que sepan estos estos jóvenes que no vamos a ser tolerantes en ese sentido esos vehículos están considerados como vehículos off-road o más bien todo terreno dada la circunstancia del artículo 10 de la ley 22 de tránsito establece claramente que están terminantemente prohibidos en las vías públicas y carreteras del país todo aquel que sea sorprendido conduciendo una vía pública un full track o un vehículo todo terreno como este tipo de motocicletas va a ser radicado los cargos al tribunal por el artículo 10 16 n delito menos grave y ese vehículo va a ser consultado con el departamento de justicia para efectos de la confiscación del mismo y les puedo adelantar que es el procedimiento que se está llevando a cabo por los fiscales del área oeste no podemos permitir que la negligencia de estos jóvenes los lleve una vez más a la pérdida de la vida humana como hemos visto durante lo que va de año que en comparación al pasado año 2020 tenemos más ocho fatalidades en la isla de motociclistas dada la circunstancia nuestras estrategias también más delineadas los efectos de poder sorprender y detectar este tipo de de conductor negligente muchos de estos jóvenes estas motocicletas lo hace sin el equipo de seguridad tampoco vamos a hacer tolerante en ese sentido por último mira todavía el día de hoy no podemos no hemos podido terminar o darle fin al problema grande que tenemos las carreteras de las personas haciendo uso de equipos electrónicos mientras conducen principalmente los teléfonos celulares hay una gran dependencia de los equipos de teléfonos celulares y que se quede bien claro que la ley del artículo 10.25 establece claramente que está prohibido terminantemente el uso mientras se hace funcionar un vehículo de motor de artefactos electrónicos específicamente o principalmente el uso del teléfono celular todavía el día de hoy sorprendemos cientos de personas todos los días en la legislatura de puerto rico hoy en día se trabaja a los efectos de poder aumentar esa multa para que sirva disuasivo más sin embargo es nuestro interés que el ciudadano sepa que la realidad es que cuando uno pierde de vista la parte delantera de su vehículo hacia donde se dirige su vehículo en movimiento puede cruzar un niño puede cruzar un peatón los vehículos que anteceden se pueden detener momentáneamente por razones del tránsito y provocar una colisión de carácter leve o de carácter fatal por consiguiente nuestra recomendación es que no queremos tener que denunciar a las personas por ese tipo de infracción sino más bien que creen conciencia de todas las tragedias que han ocurrido a nivel de toda la nación americana por culpa del el uso del celular en ese sentido también vamos a hacer no vamos a ser tolerantes vamos a estar bien pendiente a ese tipo de violación a la ley de tránsito para conecta de tv mara sintrón en la cámara reportó víctor ortiz escalera conéctate tv conectando tu vida